Tras confirmarse de manera pública la relación entre Gerald Piqué y Clara Chiamarty, la nueva pareja se ha visto envuelta en una avalancha mediática que no para de recibir cada detalle de su relación. Ahora ha salido a la luz la decisión que han tomado los padres de la joven novia del central culé, acerca del noviazgo que tiene su hija con el ex novio de Shakira y padre de sus dos hijos. Y es que desde que se dio a conocer el noviazgo de forma pública, la nueva pareja ha sido víctima de varios titulares, situación que llevó a Gerald Piqué a lanzar un comunicado oficial a través de sus abogados, para amenazar a paparazzis y medios de comunicación con intervenir legalmente si se invade su vida personal con su nueva novia o sobre su ruptura con Shakira. El seguimiento de algunos medios y paparazzi han sido continuos, viéndose nuestro cliente obligado a alterar su rutina diaria con el único fin de proteger a sus hijos, a su familia y a su entorno más cercano. En las últimas, se han producido intromisiones que traspasan los límites de la legalidad, por lo que nuestro cliente se ha visto en la obligación de solicitar medidas cautelares, de alejamiento y emprender acciones legales contra quienes alteran su vida familiar y vulneran los derechos de sus hijos, dado que el único objetivo de Gerald Piqué es garantizar su bienestar y restablecer sus derechos de intimidad, seguridad y tranquilidad. Es sabido que el central Blaugrana ya vive junto a Clara Chiamarty en su departamento en Barcelona. Incluso las cámaras han captado al padre de la joven entrando al apartamento. De acuerdo con el medio El Español, los padres de la nueva pareja del español sí están de acuerdo con el noviazgo que su hija mantiene, pues incluso ya se conocen desde hace tiempo y el catalán es de su agrado. A pesar de esto, la fuente que reveló al mismo medio reveló que la decisión que han tomado los padres respecto al noviazgo entre su hija, Clara Chiamarty y Gerald Piqué, tiene que ver con que ellos se mantendrán en el anonimato y no saldrán a la luz para nada. Esperando que se respete esta decisión, ellos han decidido que no van a aparecer para nada y piden ser respetados. Ahora, después de que se dio a conocer la decisión de los padres de Clara Chiamarty y su postura ante el noviazgo de su hija con Gerald Piqué, parece que la relación va en serio, pues de acuerdo con información del mismo medio, la joven ya se fue a vivir al departamento de soltero que tiene al futbolista en la calle Montaner. La joven de 23 ya hace vida en la casa de él. Por su parte, la revista Vanitatis reveló que antes de terminar su relación, Shakira propuso al futbolista del Barcelona tener terapia de pareja, dejando claro que ella quería mantener la relación y sacarla a flote. Pero de acuerdo con información de la reportera Paloma Barrientos, de la misma revista, Gerald Piqué se opuso, dejando claro que él ya tenía claro que la relación que tendría con Clara Chiamarty iba en serio. Por su parte, de acuerdo con el paparazzo Jordi Martín, los hijos de Shakira ya conocían a Clara Chiamarty, pues cuando Gerald Piqué llevaba a los niños a Cosmos, era la joven que los cuidaba. Al parecer se llevan bien porque cuando Piqué los lleva a las oficinas de Cosmos, es Clara quien se encarga de ellos. Compartió para el programa del Gordo y la Flaca. La Flaca es Naturezno.